¡Sykes! ¡Esto se acabó! ¡El tiburón que asesiné era hijo de Dolino! ¡Lo sé! ¿No es genial? ¡No! ¡Si se entera! ¿Cómo que si se entera? ¡Lo tengo en el teléfono! ¡Así es, Lino! ¡El espantatiburones está enfrente de mí! ¡No! ¡No! ¡Y acabará contigo y con todos tus tiburones! ¡Sykes! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Claro! ¡Eso me gusta! ¡Bien dicho! ¡Cállate, Lino! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¿Qué? Ah, quiere hablar contigo. ¡No estoy aquí! ¡No existo! ¡Sí, aquí está! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú no me dices a mí que me calle! ¡Yo te digo a ti que te calles! ¿Qué? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mándame una pizza con todo! ¡Almejas, anchoas, sostiones, nuca! ¡Oh! ¡Hola, jefe! ¿Qué hace usted trabajando en la pizzería? ¡Fuelga ese teléfono! ¡Pero tengo hambre! ¡Ay! ¡Mis muchachos te encontrarán, espantatiburones! ¡Te arrancarán todas las escamas del cuerpo!